Había una vez un joven llamado Juan, quien siempre había sido un chico solitario, introvertido y poco sociable. Aunque le gustaba tener amigos, siempre le costaba trabajo establecer relaciones cercanas con las personas y se sentía a menudo incomprendido y marginado. Pero un día, todo cambió cuando conoció a una chica llamada Ana. Ana era una persona muy especial para Juan. Juan, desde el primer momento en que la conoció, se sintió atraído por ella. Pero a medida que pasaban los días y compartían más tiempo juntos, Juan se fue enamorando cada vez más de Ana. No podía dejar de pensar en ella, y ansiaba cada momento que pasaba a su lado. Por fin, Juan decidió confesar sus sentimientos a Ana. Le dijo lo mucho que la quería, y le habló de sus sueños y esperanzas para el futuro juntos. Pero para su sorpresa, Ana no respondió como él esperaba. Le agradeció por sus palabras, pero le explicó que no sentía lo mismo por él. Juan quedó completamente destrozado. No podía entender cómo alguien a quien amaba tanto podía rechazarlo de esa manera. Pero no se rindió. Siguió tratando de acercarse a Ana, de demostrarle su cariño y su devoción. Juan le escribía cartas de amor, le compraba regalos, y siempre estaba ahí cuando ella necesitaba algo. Pero a medida que pasaba el tiempo, Ana empezó a alejarse de Juan. Ya no le respondía las llamadas, ni los mensajes. Cuando se encontraban en persona, parecía incómoda y distante. Finalmente, un día le dijo que lo mejor era que se tomaran un tiempo para alejarse el uno del otro. Juan se sintió completamente perdido. No podía entender por qué su amor por Ana había resultado en una relación tan dolorosa y frustrante. Se preguntaba si acaso el amor no era para él, si nunca encontraría a alguien que correspondiera a sus sentimientos. Pero con el tiempo, Juan empezó a darse cuenta de que tal vez había sido demasiado insistente con Ana. Había esperado que sus sentimientos fueran suficientes para conquistarla, sin darse cuenta de que ella no los compartía. Se había aferrado a la idea de que ella era la única persona que podía hacerlo feliz, sin considerar la posibilidad de que existieran otras personas en su vida que también podrían brindarle felicidad. Así que Juan decidió enfocarse en sí mismo. Empezó a buscar nuevas amistades, a disfrutar de sus hobbies y a hacer cosas que lo hacían feliz. Y poco a poco, empezó a darse cuenta de que el amor no se trata solamente de encontrar a alguien que te haga feliz, sino de encontrar a alguien con quien puedas construir una relación sana y equilibrada. Aprendió que el amor no es algo que puedas forzar o imponer a otra persona, sino que es algo que se construye de manera mutua, basado en la confianza, el respeto y el cariño. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que había muchas personas en su vida que lo querían y lo apreciaban, y que aunque su relación con Ana no había funcionado, no significaba que se quedaría soltero para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.